Hola, buenos días. Hoy estamos aquí otra vez desde izapatillas.com para enseñaros un modelo súper chulo y original. Mirad, quería también enseñaros antes de nada que en colaboración con Skecher, este artista muralista, se llama Jace Goldcrown, ha diseñado un modelo súper chulo para Skecher. Mirad qué bonita y original. Viene en negro, en piel y como os he dicho, el diseñador ha hecho, pues nada, corazones dorados y plateados, súper chula. Es un modelo muy cómodo, es una Skecher, ¿vale? Viene con cámara de aire en la suela para una mayor amortiguación. Perfecta para todos los días. Esta zapatilla nos viene de la talla 36,5 a la 40 y mirad, qué chulada. Es súper original a la vez de muy, muy cómoda. Nada, deciros que podréis ver el modelo en izapatillas.com y ahí podéis ver que está en negra y en blanca, es súper chula. Venga, animaros.